Con el señor Máximo Ramírez de la Cruz. Señor Ramírez, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, amigo Lara. ¿Cómo está? Muy buenos días. Qué gusto. Disculpe la ignorancia. ¿Usted es policía? Sí, soy general en retiro de la policía. Muy bien. De retiro. Muy bien. General, el general Máximo Ramírez de la Cruz, general en situación de retiro. Usted es integrante del directorio de Salud Pol. Sí. Salud Pol es una institución que tiene seis directores y dos de ellos nombrados por el sector interior. Yo soy uno de ellos. Correcto. Seis directores, entonces. ¿Usted tiene el cargo además de gerente general o no? No, no, no. Gerente es otra persona el gerente. Nosotros nombramos el gerente. El directorio nombra al gerente. Perfecto. Correcto. ¿Es cierto, como nos decían ayer, que ustedes tienen un presupuesto anual de 403 millones de soles o algo más? Sí. Es un aproximado de 400 millones al año que es un producto de las entregas que nos hace el Estado para la salud, para atender la salud de todos los policías y no solamente los titulares, sino también sus esposas, sus hijos, hasta los 18 años de edad, los padres también, que los atendemos de manera gratuita. Entonces, esa es la función que tiene Salud Pol de poder, digamos, cubrir todas las necesidades de atención médica y con la sanidad de la policía. ¿Es cierto? Nosotros... Sí. Sí, le decía. ¿Es cierto que un tercio de esos dineros se van en gasto corriente? No, no es así. Solamente un 5% de lo que nosotros percibimos va para gastos corrientes. O sea, estamos hablando de... Si son 400 millones, un promedio de más o menos 40 millones, más o menos. Eso es lo que se ven en gasto corriente. General Ramírez, ayer que estábamos entrevistando a un ex policía, nos dio la grata noticia que había conversado con usted y que se habían solucionado los problemas que habían motivado incluso que nos llamaran aquí al programa, respecto de policías y familiares que tienen que hacerse diálisis y resulta que las clínicas donde debían hacerlo estaban cerradas o no atendían. Mire, no, le cuento algo porque yo quiero... A ver, nosotros somos una administración nueva, es un directorio nuevo, recién tenemos nosotros tres meses y también hay una gerencia nueva. Efectivamente, hemos encontrado una gran problemática en Salud Pol con una serie de deudas, no solamente a clínicas, sino también a hospitales del Estado. Y se imponía, pues, lo que se llama la ley de perro muerto, ¿no? De no pagar a una clínica, no pagar a un hospital, indudablemente que no te van a atender, por más convenio, por más contrato que tengas. ¿Y cuál era el problema que teníamos? Que nuestros pacientes ya no podían atenderse en estos lugares. Entonces, nosotros hemos comenzado a reestructurar este tema. Claro, no podían atenderse porque las clínicas ya no querían seguir trabajando, considerando que les estaban adeudando. Porque no les pagaba. No les pagaba. No les pagaba. Entonces, nosotros, ante esa situación apremiante, y atención a que estos pacientes deben dializarse, porque si no se dializan, se mueren, igualmente tuvimos que reunirnos con tanto con la gerencia de Salud Pol, los pacientes que vinieron acá al Ministerio Interior, y gracias a ustedes también que están atendiendo a estos pacientes, que son mis hermanos policías, ¿no? Y esa es la forma como el sector interior está contribuyendo en la salud de estos hermanos policías. No podemos abandonarlo. Es que se optó, entre la clínica que los está atendiendo a ellos, con la gerencia de Salud Pol, en prorrogar este contrato, este convenio que tenemos con la clínica, para darles un poco de estabilidad y una seguridad médica prácticamente para ellos. No, ellos no pueden dejar. Nosotros sabemos que la clínica nos cobra caro, sí, pero tenemos que hacerlo por el bienestar de ellos, por su salud de ellos. Ya veremos otras alternativas a futuro, pero ahora, por ahora no. Pero como les digo, este es un problema que viene no de este momento. Quiero que ellos ya saben, nos han entendido. Tenemos 172 millones de soles en deuda clínicas. Nosotros anualmente, este dinero que nosotros recibimos al año, no nos alcanza para cubrir los pagos que tenemos rezagados de reembolsos, de gastos por pasajes que han venido de diferentes lugares al país, a atenderse a Lima. Y acá debió hacerse un tema de descentralización de atención médica. Si yo tengo buenos hospitales del Estado, ¿por qué no atenderme en un buen hospital del Estado? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Todos se venían a Lima, todos, pagarles pasajes, pagarles todo. Y llegaban a Lima y decían, oye, el hospital de policía está malo. Efectivamente, está malo, ¿por qué? Porque también hay que ser honestos. Descuidaron un poco la parte médica, descuidaron un poco la parte humana. Yo como a Salupol, a mí me interesa que solamente mi hermano policía, mi paciente policía, se atienda donde debe ser, de manera correcta. Puede ser en un hospital del Estado o puede ser en una clínica. Entonces, yo no lo puedo abandonar. Pero si yo todo lo que había anteriormente en el hospital, por decirle, una operación de una apéndice, si aquí hacían, pasaban a Salupol. Una operación de apéndice me puede costar mil soles, pero si lo llevo a una clínica, me va a costar pues cinco mil, seis mil soles, ¿no? Entonces, mire la cantidad de dinero que se gasta. ¿Y eso por qué? Porque, digamos, el hospital de policía se ha descuidado justamente en implementar todos sus equipos para operar. A propósito de eso, ¿ustedes han visto o están trabajando la posibilidad de que el hospital de policía, para hablar de Lima, se dé abasto y atienda justamente este tipo de problemas de salud y no estar esperanzados en las clínicas a las que después se les adeudan? Entonces, por supuesto, mire, amigos, justamente usted ha dado en el clavo. ¿Nosotros qué hemos dicho? Hemos descubierto esta situación que se venía dando y le hemos dicho a la sanidad de la policía que nuestro principal cliente, oye, a ver, médicos, hospital completo, equipos, enfermeros, todos, pónganse a trabajar, porque si ustedes no me atienden a los... O sea, yo le digo, si el hospital de policía me atiende un paciente, ¿no?, por decirle que va por una extracción de muelda, él me tiene que cobrar el médico que lo va a atender, la consulta, tiene que cobrarme los medicamentos que utilizaron para cohesar esa curación, tiene que cobrarme los equipos que utilizaron en esa intervención. Entonces, todo eso me cobra y yo, Salupol, lo que voy a hacer es pagarle, pagarle. Pero si ellos no me atienden al paciente bajo pretexto de que no tienen medicamento, bajo pretexto, entonces, ¿yo qué les voy a pagar? Entonces, eso es una gran realidad que hemos descubierto y por eso hemos dicho ya, ok, vamos a viabilizar los pagos más rápido con la sanidad, pero tú me atiendes a los pacientes de tal forma que ahora, o sea, tienen su tomógrafo ya operativo, tienen su ecógrafo operativo, y yo les voy a pagar. ¿Para qué? Para que ellos tengan recursos y puedan, digamos, atender a más personas y no estén en esa situación. Tenemos equipos de hemodiales en el hospital de policía, sí hay, pero no es suficiente, no es suficiente. Tenemos que salir afuera a poder tercerizar y darle atención a estos hermanos policías. Pero así como ellos, hay bastante, hay enfermos oncológicos, hay de toda naturaleza, ¿no? Pero estamos tratando de ver los contratos. Tenemos unos niños que también son niños que están con problemas de... que son niños muy especiales y tenemos que llevarlo a lugares especiales. Estamos haciendo convenios con la clínica San Juan de Dios y lugares donde realmente pueden atenderse, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo como directores a Lupol, viendo lo mejor. Se ha descuidado bastante. La gestión del actual ministro Willy Huertas enfocó este tema, este problema. La gerencia que venía de tres años y medio, cuatro años y medio, como le digo, no comenzó a pagar las clínicas, no pagaba hospitales, no se endeudaba y ahorita descubrimos esta realidad. Esa era la pregunta que quería hacerle. ¿Por qué esas deudas? O sea, ¿hay alguna investigación, alguna auditoría que se está haciendo o alguna explicación han encontrado ustedes en el tema de las deudas a las clínicas? Sí, miren, justamente hay una investigación que se ha hecho a nivel órgano de control interno. Porque al margen de ello, el día en que nosotros ya estábamos por... Desenestramos al gerente de Salupol, el anterior gerente de Salupol, en ese momento nosotros pusimos una denuncia, porque había una serie de documentos que se estaban llevando en horas de la madrugada. Entonces, a raíz de eso se hizo una investigación penal. Hay una investigación penal por ese tema. Pero al margen de ello, también hay una investigación de carácter interna para ver los temas contables, una auditoría sin terras médicas. Porque, como le digo, aparte también hemos descubierto casos de nepotismo. Salupol debe funcionar con un promedio de 200 empleados y teníamos 400, o sea, eran 200 más en exceso. O sea, todas esas cosas hemos descubierto gracias a la actual gerencia, gracias al nuevo directorio, gracias a las políticas dictadas por el Ministro de Interior, igualmente por las políticas dictadas por el Supremo Gobierno. Efectivamente, el COVID nos descubrió muchas cosas, pero también hemos descubierto que al margen del COVID se descuidó totalmente la salud de los policías. Muy bien, me están pidiendo una brevísima pausa, General Ramírez, y regresamos en unos momentos, por favor. Volvemos. ¡Gracias! 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 continuar con el gerente. Entonces, cuando nosotros llegamos, dijimos hay que hacer las cosas de manera correcta, porque también nos van a denunciar de repente, ¿no? Pero yo le digo, a veces inclusive decían, tengan mucho cuidado porque no vaya a ser de que ustedes quieran cambiar al gerente y al final ustedes van a ser cambiados. Mire, a ese nivel llegábamos, ¿no? Ahora, Salud Pol existe a partir de una ley, me parece que en el gobierno de Ollanta. Sí, efectivamente, en el gobierno de Ollanta se da esta ley. Anteriormente, pero siempre han existido, porque es política también de los gobiernos anteriores, de que haya un solo sistema de salud. Un solo sistema de salud. Y se crean las IAFAs. Las IAFAs son instituciones administradoras de fondos de seguros. Entonces, estas IAFAs, así como existen en la policía, existen en el Salud, existen en el Ministerio de Salud, que se llama el CIS, hay diferentes IAFAs. Entonces, estas IAFAs son las que suministran el dinero para que las atenciones médicas sean pagadas por estas instituciones. En el caso de nosotros, hay en la Fuerza Armada, hay en el Ejército, en la Marina, igualmente. Entonces, nosotros, como IAFAs que somos, nosotros somos la entidad que les da dinero a las entidades, a las CIPRE, que se llaman instituciones prestadoras de salud, como son los hospitales, las clínicas, nosotros les pagamos. A mí me interesa que el policía esté curado, que no vaya a quejarse, que no le falte. Mire, nosotros, con esta gestión, que recién comenzamos nosotros en agosto, casi a mediados de agosto, lo primero que hicimos fue, como le digo, sacarlo al gerente, pero de una manera así, correcta, porque si no, teníamos el riesgo de que no vayan a cuestionar. Entonces, lo sacamos de una manera correcta, que esto que hacía fue a fines de agosto, o sea, estamos hablando de septiembre, octubre, y estamos ahorita ya días de noviembre que se está trabajando. Y ahí hemos descubierto todas estas anomalías. Una de las cosas que han descubierto, usted me decía, era que, por ejemplo, la planilla puede ser amplísima, de 400 trabajadores. 200 empleados más. 200 empleados más. Empleados fantasmas. ¿Ya se redujo eso? Se ha reducido más o menos ya, si eran, por decirle, eran 200, han sacado más o menos un promedio de 100 personas más. Y también empleados fantasmas, dice usted, o sea, gente que cobraba mensual y no iba a trabajar. Y no trabajaban. Así es, así es. Entonces usted en una auditoría ahorita, entonces usted en una auditoría que se está haciendo porque acá no es cuestión de que me voy y dejo esto así como así. No, no. Un momentito. Yo entramos una auditoría para poder ver las cosas como está. Muy bien. Y la verdad es que le digo, a veces uno puede pecar de duro porque yo siempre en mi vida me caracterizo, yo antes he sido defensor de la policía, ahora me considero un defensor de la salud de mis hermanos policías porque con tanto abuso que había, la verdad es que era insoportable continuar con esa gerencia. Ya habían denuncias, habían quejas y esto no podía seguir así. ¿cuál es el promedio que gasta Saludpol por una persona, un policía, un integrante de la familia policial para diálisis? Más o menos el promedio en estas clínicas. Miren, una diálisis, ya escúcheme, una diálisis en el hospital de policía, según yo consulté con los medios, me está costando por medio de 400 soles, más o menos. Pero sin embargo en la calle me vale 2.000. Entonces, indudablemente, pero ¿qué es lo que pasa? Yo ahora tengo que seguir manteniendo esto, ¿por qué? Porque yo ahorita tengo que recurrir a hospitales del Estado que también algunos están ya colapsados, están completos y tengo que buscar una entidad del Estado que me permita dar ese servicio a menor costo. Pero ahora, por ahora no lo tengo. Entonces, yo tengo que continuar con mis hermanos que vayan a esta clínica que los atiende bien, los atiende bien y le estamos pagando como corresponde. Hemos tenido problemas de pago con ellos también. No solamente con ellos, es con muchas clínicas que se han generado estas deudas. Pero entiendo que eso es eventual porque la pretensión de ustedes es que los propios nosocomios u hospitales del Estado se encarguen de la atención de la familia policial. Por supuesto. Miren, le digo algo, algo novedoso y yo quiero anunciarlo porque a veces no se difunde. Nosotros, enterados de esta problemática que existía en la sanidad de la policía donde usted iba a atenderse por decirle no había una gasa y los médicos no compran la gasa porque uno tiene que comprar su gasa y como no había la gasa tenía que esa lupola comprarla. Imagínate todo ese trámite burocrático. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Un momentito. Si tú no tienes gas y no puedes operar, no hay problema. Que hecho yo, he hecho un convenio con los hospitales de la Diris Norte, convenio ya firmado, donde ¿qué va a suceder? El policía ya no va a tener que desplazarse por decirle desde Carabay o desde Puente Piedra hasta el hospital de policía a llenarlo. Que he hecho convenio yo porque en el Coro Norte hay buenos hospitales. Hay buenos hospitales. Ahí tenemos el hospital Cayetano Heredia, tenemos el hospital de Coyique, buenos hospitales en el Coro Norte, muy buenos hospitales del Estado. Entonces, estos hospitales tienen equipos de última generación y me permiten atender a mi policía sin necesidad de que él me llegue acá al hospital central. Entonces, basta que un policlínico del Coro Norte me dé el pase a un hospital del Estado y él se va a atender ahí. No tiene por qué llegar a Lima. Y yo le voy a pagar ese hospital del Estado por la atención que me está dando. No solamente la atención, medicinas, exámenes y si es que tiene que operar se operará. Pero todo ahí y en su momento. Como dice nuestro señor Ministro, la salud no espera. Así es. La salud es para hoy. Hace algunos días el presidente de la República justamente me parece acompañado del ministro fueron al hospital de policía. ¿Cuál es la situación del nosocomio actualmente? Mire, yo quiero ser honesto y no es porque yo esté integrando ahorita el director de San Lupol pero sí le quiero decir de que la sanidad está cambiando. Porque nosotros también hemos reunido con ellos y le hemos dicho trabaja porque ¿y yo qué pasa? Si ellos no me trabajan yo no les voy a pagar por servicios que no me dan. Entonces tienen que trabajar tienen que operar tienen que atender. Están embalsamados en operaciones hagan sus horarios extras para poder operar y atender a todos. ¿Tienen vesícula? No, la vesícula puede esperar. No, espera la vesícula. El dolor no espera. Operen. Si tenían que operar diez días en un día operen quince pues operen de noche amanezcanse pero me sacan esta gran cantidad de operaciones que están embalsamadas y pónganse al día. Mira, yo les voy a pagar Salupol les va a pagar pero ustedes pongan su parte humana yo pongo el dinero ¿me entienden? El problema el problema de logística la falta de tomógrafos todo eso se está solucionando ¿o no? Se está solucionando se está solucionando porque ese es un problema de la sanidad no es un problema de Salupol Salupol lo que le hace es darle dinero con el dinero que yo te doy tú arreglas tus máquinas compras tus máquinas haces tus cosas pero como le digo si ellos no me producen no me trabajan no me dan no me dan ¿qué le digo? facturas para yo poderles pagar yo no las puedo dar dinero gratis ¿no? Sin embargo es una preocupación de nosotros que ellos sean nuestro primer cliente atienden malos pacientes yo te voy a pagar todo va por una muela va por lo que sea pero yo te voy a pagar tú cotízame y te pago Disculpe la ignorancia y con esto termino me pareció escuchar si no me corrige que había un nuevo hospital de policía que estaba a ver cuéntanos de eso por favor mire el nuevo hospital de policía se hace efectivamente es un hospital que ya está funcionando gracias también a la presión que nosotros ya ahorita está funcionando el hospital ¿dónde queda? ¿dónde está ubicado? está al costado del hospital antiguo o sea en la misma recta en la misma policía en ese lugar es una edificación es una edificación nueva no muy moderna muy moderna con equipos de última generación entonces ¿qué es lo que pasaba? quiero que también me entiendan a veces no es cuestión de construir un hospital y decir ya estoy hasta el hospital y utilízalo no tiene que hacerse una serie de pruebas y una serie de hechos que pueda el que va a recibir ese hospital puede decir ok esto está garantizado porque yo ¿qué pasaría? si yo recibo un ecógrafo que no me funciona si yo recibo un tomógrafo que no me funciona entonces todo eso tiene un periodo de prueba entonces están ahorita en periodo de prueba prácticamente en un 70% pero ya está funcionando el hospital nuevo y es un hospital moderno y justamente ellos ahí ahora como el tomógrafo en el hospital antiguo estaba mal logrado todas las pruebas de tomografía ecografía se están haciendo en el hospital nuevo es un hospital que antes era parte del hospital antiguo era la escuela de la escuela de enfermería de la sanidad como ya no hay escuelas porque la enfermería fue un tema ya universitario entonces ese local ese ambiente quedó y ahí se hizo un hospital moderno que tiene lipuertos y una serie de cosas que es muy moderno muy moderno y estamos trabajando con los dos hospitales el hospital antiguo va a quedar como es el poder judicial el poder judicial tiene la parte de la corte suprema acá y la parte de los juzgados que funcionan en otras sedes eso es lo que estamos haciendo clarísimo general Ramírez ha sido muy amable y vamos a estar pendientes de la labor que estén desarrollando ustedes en la familia gracias a ustedes y hoy día quiero terminar diciéndole que hoy día recibí una hermosa noticia me llama uno de los pacientes un comandante justamente es el presidente creo de este grupo me llamó y me dice general lo único que me queda es agradecerle yo le digo no me agradezcas no me agradezcas porque es mi deber es mi obligación hacerlo por ustedes y se lo puedo hacer con gusto y con cariño los hago por ustedes es todo lo que yo les digo muy bien general ha sido muy amable muchas gracias gracias